bueno familia y si hoy estás aquí en este vídeo es porque le vamos a hacer una sorpresa que iris y a ustedes también me siento asustado que iris a tirando ya que no estoy llevando si me quita la gorra te doy y como ya pudieron ver si le tenemos una broma le voy a contar los detalles como surge como que tenemos en mente hacer como surgió todo el plan y todo eso así que prepares en 3 2 1 resulta que como ustedes saben familia estuvimos en el aeropuerto llevando a mi hermanastra llevando a mi hermanastra que se iba para europa pues entonces a mí se me ocurrió hacer una foto a caitlin encima de una maletica rosada pequeña que mi hermanastra tenía y digo yo bueno como estamos en el aeropuerto y cosa yo quiero subir un caption que fue el que subí que le voy a dar la foto aquí el captain también donde dice como que siempre hemos sido tres aunque estados unidos sea de que su mamá está allá y aunque no se para un ticket de avión porque es realmente lo que nos separa qué pasa que yo estaba hablando con que con que iris ahí que 30 empujando yo está hablando con que iris ahí le estoy diciendo mira no te apures con que un día te voy a dar un susto y me dice ya di que esa que hemos hablado eso de cuando voy a ir para allá pero lo que pasa que yo hice un viaje recientemente colombia y ella lo que le hizo interesante esta broma fue que le voy a enseñar los cortes de sus reacciones y todo eso y como planeé más adelante fue que como yo hice un viaje recientemente y obviamente para hacer otro viaje para allá necesito disponer de otro presupuesto hasta más elevado porque me iría o solo o con la nena pero si es con la nena habría lo que es que un permiso de su madre también y ella no le pasó nada eso por la cabeza la idea era que era con caitlin pero vamos a ver cómo se desarrolló todo esto y gracias a mis cómplices ya que todos unidos que me permitieron yo también me puse a buscar en youtube algunas cosas le puse muchas cosas de que intenten abajo se la mandaba la decía por eso le mostraba a ustedes esas cosas y que quepa resaltar desde ahora que si te está gustando todo lo que estamos en este canal te suscribas activa la campanita y comente cuarto quiere que sea el próximo vídeo en instagram y en el del instagram de la nena no debes y por eso surgió y también resaltar otro segundo punto esperamos que todo lo haya sido del disfrute de cada uno de ustedes porque el principal objetivo es porque nos divirtamos que podamos encontrar cosas diferentes que no lo gozamos tanto como me lo gozó yo como estoy seguro que también se lo gozó que ni lo van a ver más adelante nunca con que nadie se moleste por esto porque nos dimos cuenta de que mucha gente si tienen tantas emociones así de vernos junto a los tres como nosotros porque créanme que los mensajes que recibí a mí está grande todo eso le mando muchos abrazos mucho amor pronto si estaremos juntos los tres en serio en serio en serio en serio en serio aguantar agua pero no no fue en el momento ahorita estoy sintiendo un aroma entonces el objetivo principal el secundario es que nadie se sienta mal con esta noticia pues dibujada que le hicimos simplemente reciban los de buena manera y viene muchísimas cosas más en el canal ahora sí vamos con todo lo que pasó entonces cada vez que vayamos a hacer una broma ese va a ser nuestro sello distintivo para que ustedes se den cuenta pues resulta que le voy a explicar que cómo y cómo es eso de que nos fuimos de viaje al momento de darse cuenta de que es una broma van a ver que por lo rápido que lo planeé hasta mal está porque el aeropuerto de santo domingo se llama aeropuerto internacional de las américas y yo puse en su misma ubicación aeropuerto santo domingo pero esos detalles y yo sé que ustedes por la emoción que sabe que piensen que no vamos a ver los tres no se iban a percatar mucho de ese asunto a la derecha ella sabe que estábamos llevando la persona que estábamos llevando y todo eso pero lo que ella no sabe es por lo que yo estoy haciendo que le he dejado mi celular en modo avión voy a durar con el de modo avión unas cuatro horas lo voy a grabar todo lo que pase como yo con la niña obviamente durante esas cuatro horas y ella va a pensar algo copyright y ella obviamente va a empezar a asos y todo colmado obviamente ella se va a comenzar a sospechar de que hay algo raro que pasa que la persona que también va en el avión yo le voy a decir cuando termine de hablar mucho abajo aquí que me mande fotos de los pasillos de avión de la ventana cuestión de que yo pueda dinamizar un poquito más la broma y a mis aliados que un saludo para winnie ver su prima que es la que me va a ayudar con algunas cosas que voy a necesitar que también se la voy a mostrar a ustedes y con grabar la etiqueta en una sorpresa que le van a tapar los ojos cuando le tapen los le de tapen los ojos entonces la broma es de que yo voy a durar esos cuatro horas más o menos que dure el vuelo a eeuu que yo estoy allá le voy a mandar una foto de sí pero yo estoy aquí pero movimentar tal tal sudarte pues yo estoy aquí mira todo estamos perdido que el niño puede ser unos edith bien perros que también se lo voy a compartir aquí imagino que el momento que esté editando esto ya todo habrá pasado aquí me está llamando que voy a hacer una broma que iris ah ok pero yo no estoy en la ventana a donde tú estés o sea que se vea la ventana venga si no con el avión o no sé esa gente ustedes vean que no es falacia que es de verdad entonces le estamos dando forma perdón si he hablado demasiado y se ha alargado mucho pero el objetivo que usted tenga informado y pueden disfrutar y deleitarse de la manera que yo lo tengo metido en mi cabeza no llegue entonces yo voy a estar grabando todo el proceso tengo que primero llegar a mi casa todo el proceso lo que va a pasar durante estas cuatro horas que comienza justamente a las 6 33 la tarde y celular en modo avión vamos a simular que vamos a volar como un efecto de vuelo hecho y la niña se les añora yo sé que usted está loco por eso porque ustedes dirán el canal es de ella de ella que la boca que han pasado aproximadamente tres horas ya me siento asustado porque ahí está tirando ya que no estoy ayudando por eso ya cree que yo estoy andando algo pero como ando con mister músculo tiene que estar preocupada también ese es otro tema y yo durante todas estas horas lo que he hecho es que hemos planificado como viendo las piezas de cómo se va a desarrollar a partir de que yo aprende el internet porque todavía estoy en mudo avión a partir de que aprende el internet cuáles son los pasos correctos que se va a dar para que yo no sé sienta que perdí mi tiempo de que se habla y sin hacer diligencia pero quiero decirle que si tú por aquí vas y todavía todavía no te suscrito este canal recuerda suscribirte ahora no es para que el vídeo termine porque suscríbete ahora 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 dale like y comenta que más te gustaría que ver en el canal que nuevo el canal es de la nena estoy hablando yo ahora porque la nena no habla pero tiene muchísimas cosas chulas con ella y ella obviamente la protagonista de esto porque que piensa que nos va a ver hoy entiendo entonces este es el tema vamos a ver entonces a darle a estos formos ya actualmente está lloviendo como entregado porque yo nunca lo he hecho broma que dime no sé si está empezando no sé si va a salir bien o si va a salir mal pero vamos a ver que tal maldito perro el día bombolina ya está cambiada y ready para mimir papi de buenas noches y eso molaso y eso molaso y eso molaso y eso molaso o di papi papi di papi 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 tu mamá está preocupada este mundo no me agrada bueno familia sigo organizando mi cabeza todo lo que voy a hacer ahora y ahora van a estar pasando algunas de las cosas que ya tengo más nada estoy viendo mucha lucha con una edición de una foto para que se vea de noche se va a poner también por aquí los audios todo como ha pasado se los voy a poner y que comience la acción 1,2,3 mis amos mi gente escucha yo les dije a Katie pensé que te la habías llevado ahorita con lo que te dije y hice un el baño aquí y se suena y se escucha así que parece buena como dice la nota esta bien adivina entonces adivina osea como que adivine que tengo que ocurrir entonces ahora yo le voy a hacer otro nuevo le voy a poner los efectos de voces como 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 que dice como hay mucha gente en el aeropuerto ok ya se lo mande entonces que comience la fiesta por qué Sk Captiona la nota uff Elri. me estás llamando Elri me estás llamando Bad 미 me está llamando me estoy llamando Elri qué le dije así estoy aquí en Nueva York jajajajajajaja ya iba a ponerle un huevo ya iba a manejarle esta foto dickey del avión pero aquí está un mapa yo lo que voy a hacer es que les voy a poner un sombra negro aquí para que la pantalla que está apagada ahora se puso más interesante porque el medio que salió a manhattan pero no vamos a y llegamos a la parte porque no sé no me gusta ella sabe por eso no te creo que es una duría de eso vaina otra vez nerviosa porque ya no me creen que ya no me está creyendo ahora tengo yo que inventarme algo con la ubicación tuve que su imagen de vaina yo lo voy a enseñar todo esto a que te lo vean bien ay mi madre me parece que la están bajando y que tendría que acertar tuve que hacer mi mente está con la vaina toda vaina y y y y y y y y cuenta hasta 5 1 2 3 4 5 cuenta bien cuenta bien 1 2 3 4 y 5 Espérate, todavía. Ajá. Cuenta bien. Dejenla, Che. Cuenta. Me gusta los relajos. Dejen tranquilo, mi hermana. Uno, dos, tres, cuatro y seis. Guau, llegó el planeta. Así. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Cállate, cállate, dime ya a Sandy. ¿Qué es la...? ¿Ah? ¿Qué es la...? ¿Qué es la...?